Si te digo que esta niña es capaz de convertirse en una sirena, ¿me crees o no? Pues eso es lo que vamos a ver hoy Son vídeos extraños de niños que han subido a Youtube y que quizás no salieron tan bien como ellos creían Hoy vamos, les voy a decir como convertirse en sirena Vale Primero necesitamos dos vasos Dos vasos, eh, atentos Por ejemplo, por aquí Del agua que queramos, eso es importante, o sea, puedo usar el agua de Juan Pazurita, eh Aquí deben estar el agua, ¿entendido? O sea, dice, eh, por aquí puede estar el agua, pero... Si os fijáis, un dedo lo tiene en una altura diferente y el otro en otra completamente distinta O sea, decídete, una o la otra, ¿no? Las dos Primero vamos a coger un vaso, el que quieras Vale, cogemos un vaso, el que quieras Luego echamos un... Primero lo que necesitamos, dos vasos Vale, otra vez, los dos vasos Leche en polvo Leche en polvo Muy importante, eh, comértela también, ¿no? Mientras, eh, lo dices, comerte los ingredientes Salero Un salero Ya Lo que vamos a hacer en el primer vaso es echar agua Vamos, agua Leche en polvo Y lo revolvemos Lo revolvemos La leche en polvo en el agua Siempre se lo come, cada cucharada que echa se lo come La revolvemos y nos la tomamos toda Vale, nos tomamos toda la leche en polvo con agua Eso también debe ser un poco malo, ¿no? Leche en polvo y agua Vale, siguiente paso Le cuesta, eh, le cuesta tomárselo Luego lavamos el vaso Lavamos el vaso Os habéis fijado O sea, dice Luego lavamos el vaso Y se pone a lamer el vaso Mirad Vale, lavamos el vaso Vale, vaso lavado Y Con el otro Pero, entonces Podría usar el vaso que he lavado, ¿no? Porque entonces, ¿para qué lo he lavado? Podría volver a usar No tiene sentido usar dos vasos cuando podría usar un vaso, ¿no? Digo yo Vamos a echar Aunque claro, yo no soy el experto en convertirse en sirenas El experto es esta niña, ¿eh? Una gota de sal Vale, una gota de sal La sal la metemos en gotas Una gota de sal Que quizás un poco más Mira como What? No está echando nada No está echando nada O sea Mirad A partir de ahí No echa nada Y está mirando a cámara en plan A ver Quizás cuela Que no estoy echando nada, ¿eh? No está echando nada Ahora lo revolvemos Vale, revolvemos Uf Claro, es que sale Pero aún así le gusta, ¿eh? No la tomamos Toda Toda, vale Otra vez no tomamos toda ¡No! Me lo creo Lo que acabo de hacer Lo habéis escuchado O sea Ha dicho Nos la tomamos toda Pero luego Lo ha escupido Mira Ahí se escucha En plan El sonido del agua Listo Ahora Lavamos el plato Ahora Lavamos el plato No sé qué plato hemos usado Pero supongo que sea el vaso El vaso, perdón Ah, vale Te perdón Y luego Pedimos un deseo El deseo Pedimos un deseo, ¿eh? Pedimos Pero Pero entonces Este truco Mágico, ¿no? ¿Es para pedir cualquier deseo? ¿O para convertirte en una sirena específicamente? O sea, entonces podría pedir Cualquier cosa, ¿no? ¿Esto Deseo, deseo 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 Sirena Oye, está echando muchas ganas, ¿eh? Listo Ya está Ahora debemos poner así y así y volver a la aleta, pero lo único que no pueden sobrevivir es que ustedes están en la cama y luego deben, bueno, deben venir a la tina, como nosotros tenemos tina, me voy allá y creo que deben quedarse en el mar porque con la cola de aleta no pueden respirar. Bueno, aquí en el aire no es donde respiramos. O sea, ¿qué ventaja tiene ser una sirena? O sea, me va a salir una aleta, o sea, no voy a tener piernas y aparte no voy a poder estar entre la gente, tengo que estar en el mar para siempre porque si no, si salgo del mar no voy a poder respirar y me muero. Y eso. Bueno chicos, espero que les haya gustado demasiado este video. Me ha gustado. Yo lo quiero muchísimo. Que tengan un genio. Me ha gustado. Dejad un like por esta niña que se ha sacrificado por nosotros, ya que probablemente ahora estén del mar disfrutando su nueva vida. Y ahora vamos a ver este video de este chico que se bebe una botella de agua en un segundo. Oh. Como puedes ver, una botella de agua nueva sin abrir. La va a abrir por primera vez. Y. Uh, da un sorbito de prueba. Uh, what? No. Pido el bar. Pido el bar, eh. Ahí hay agua, eh. Ahí se ve que hay agua, eh. No me engañas. No. Mirad, le ha quedado bastante agua, eh. Aún así, te doy un 6 de 10 porque se ha bebido bastante agua. Pero aún así no te lo has bebido entera. Vamos a ver si este chaval consigue beberse la botella de agua, eh. Uh. Primero abrimos la botella, ¿no? El gato está... El gato, mira, el gato ya está en plan... ¿Qué va a hacer este? Mejor me voy, ¿no? Mejor me voy de aquí antes de que a mí yo también se haga afectado. El gato es precavido. Uh. Vale. Se prepara. Vale. Allá va. Mira la cara que se le ha quedado. La cara de literalmente, eh, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué he subido esto a internet? ¿Por qué siquiera lo he grabado? ¿Tendría que haber sido más inteligente que mi gato? Todavía sigue procesando. ¿Qué acabo de hacer, sabes? Ay, sonrí. Vale, y ahora vamos a ver a este niño que se va a convertir en Hulk. Ojo. Está jugando al baloncesto. Con una pelota de baloncesto, ¿no? Es una pelota de baloncesto. No es muy bueno. No es muy bueno, la verdad. No es para nada bueno. No tiene futuro en el baloncesto. Y ahora está jugando al fútbol. ¿Ha dicho el baloncesto? No. Ya no quiere el baloncesto. Ahora quiere ser el bicho. Oh, no. Vienen dos, tíos. No. Que no se metan con él, por favor. No. Le han quitado la pelota al niño. No. Pobrecillo. El niño también es muy patoso, ¿eh? El niño... ¿Tiene algún problema o qué? Oh, no. Y se le ha caído el móvil. Error. ¿El móvil le da error por la cara? Cargando. No. Reyección de algún poder. Inyección, láser. Y cápsula. Inyección. Lo más doloroso, en verdad, ¿eh? Una jeringuilla. Que mide más que él. ¡Oh! Dios, ahora se nota, ¿eh? Se notan sus venas. Que están corriendo la sangre de Hulk. ¡Ojo! Estos caros están flipando, ¿no? En plan... ¿El niño qué? Se acaba de drogar. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Vaya cosa más surrealista que acabamos de ver, la verdad. Pero bueno, aún así, me ha parecido un vídeo muy interesante. Me ha reído bastante. Eso es lo importante. Y bueno, no hay nada más que decir. Recuerda darle like, suscribirte. Te vas a hacer cosas que se hacen en YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo que nunca se sabe cuándo será. Adiós. 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 Adiós.